Dos pilotos de líneas aéreas diferentes reportan un objeto volador no identificado sobre el cielo de Arizona. Ocurrió el pasado 24 de febrero. Se trata de un extraño incidente ovni en los cielos del sur de Arizona, donde dos pilotos de compañías aéreas diferentes reportaron un extraño objeto volador no identificado que hoy sigue bajo investigación. Al parecer, la historia comenzó cuando el piloto de un avión Liarjet 36, operado por Phoenix Air Group, se puso en contacto con el control de tráfico aéreo tras presenciar algo que no pudo comprender, un objeto volante que sobrepasó su aeronave. Desde el centro de tráfico aéreo de Albuquerque en Nuevo México, le dijeron que no habían visto nada. Al poco tiempo, otro piloto en la grabación, habla directamente de un ovni, y el primer piloto simplemente responde que así es. Tras unos minutos, el controlador contacta con otro avión de pasajeros en las cercanías, un Airbus A321 operado por American Airlines, para avisarle que vigile todo lo que pase sobre ellos en los próximos 10 kilómetros. Momentos después, el piloto de Airbus confirma que él también ha sido testigo del objeto extraño, siendo incapaz de describirlo. El piloto no fue capaz de dirimir si se trataba de un globo, aunque lo acabó describiendo como una luz radiante o algo que tenía un gran reflejo, a varios miles de pies sobre su aeronave, yendo en la dirección opuesta. Luego se le preguntó si era un globo de Google, y el piloto del Airbus mostró sus dudas al respecto. Los intercambios de comunicaciones, tuvieron lugar en tan solo 6 minutos, y son todo lo que queda de un incidente extraño que no parece haber sido escrito formalmente por las autoridades de aviación, a pesar de la presencia aparentemente invisible de un ovni detectado por dos aeronaves separadas, en un espacio aéreo altamente transitado. Lo que parece seguro es que la Administración Federal de Aviación Norteamericana, en estos momentos afirma no tener idea de que era este extraño misterio en el aire, explicando que no tuvo conocimiento de ningún avión inusual ni de experimentos con globos meteorológicos en la zona el día en que ocurrieron los hechos. La zona en la que se produjeron los avistamientos se encuentra en medio de numerosas instalaciones militares de la Fuerza Aérea, y es un área conocida por ser muy activa con aviones militares e incluso aviones posiblemente clandestinos que permanecen bajo un manto de secreto. Esto explicaría que la propia Administración Federal de Aviación Norteamericana no haya comunicado más que una escueta declaración oficial a los medios.